Y para concluir con nuestro estudio de la defensa Karokan, ahora os presento la variante del avance, que es una de las continuaciones más incisivas en la Karokan. Se plantea así, E4, C6, D4, D5 y E5. Este es el planteamiento fundamental de la defensa Karokan, pero con la variante del avance, con las blancas, en donde evitan el cambio de peones en el centro del tablero. Al fila F5, aquí hay una jugada interesante que se puede realizar, H4, y que si algún jugador no se encuentra prevenido puede llevarse muchas sorpresas. Veamos algunas variantes, por ejemplo, una jugada que se puede hacer es E6, pero entonces se pierde el alfil negro luego de G4. También se puede jugar H6. Y una variante que genera bastante confusión en el tablero es G4, alfil D7, H5, C5 tocando el centro blanco, C3 para reforzar el peón de D4, E6 y F4. Y como comentario aparte en esta posición es que la teoría del ajedrez dice que todas las jugadas de las blancas han sido buenas. Pero, ojo, que las blancas solo han movido peones hasta la jugada octava y la teoría así lo recomienda. Dama B6, bueno, veamos, hasta la jugada nueve se ha movido la primera pieza de las blancas, que es el caballo, caballo F3. Caballo C6, dama AB3. Y el juego se encuentra equilibrado. Bueno, siguiendo con los análisis de las variantes, alfil F5, caballo F3. La variante principal, E6. Alfil A2. Y aquí tenemos caballo A7 o C5. Si caballo A7 ocurre que enroque corto de las blancas. C5, tocando siempre el centro de las blancas. C4, contragolpeando decididamente. Caballo B6. D por C. Una jugada que también es bastante... Activa, D4. Dama A4. Caballo A6. B4. D3. Y la posición no se encuentra complicada para ambos bandos. Hay que jugar con mucha cautela y muy fino si no se quiere verse sorprendido en esta posición. Entonces, alfil A2. Proseguimos con C5. Alfil A3. Caballo A7. Enroque corto de las blancas. Y aquí las negras tienen dos opciones. Caballo A6, que es la variante principal que estamos siguiendo. O alfil A6, peón A6 como subvariante. ¿Qué pasa si se juega A6? Se prosigue con C4. D por C. Alfil por peón. C por D. Alfil por peón. Caballo A7. Alfil A3. Alfil por alfil. Dama por alfil. Caballo A6. Torre D1. Caballo por alfil. Dama por caballo. Y caballo A6. Dama A6. Dama por dama. Caballo Db por dama. Y caballo A4 con posición equilibrada en este caso. Siguiendo entonces con nuestra variante principal. Enroque corto de las blancas. Caballo A7. C4. Posición bastante... Como bastante tensión en el centro del tablero. Principalmente por el choque de peones. D por C. Caballo A3. Caballo a D5. Caballo por peón. Alfil a E7. Caballo a D6 y jaque. Alfil por caballo. Y las negras tienen que entregar su pareja de alfiles. E por D. Enroque corto de las negras. D por C. Caballo por alfil. Peón por caballo. Caballo por peón. Dama a D4. Y se tiene en esta posición una ligera ventaja de las blancas. Caballo por peón.